Y ya miro, Sandy, Sandy, con Orquesta La Oreña A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, que bonito es carnaval Más conociendo la voz, más conociendo la voz, de Jesús mirando y canto, de Jesús mirando y canto, que bonito es carnaval Amor imposible mío, por imposible te quiero, por imposible te quiero, que bonito es carnaval Por el que ama un imposible, por el que ama un imposible, es amante verdad, es amante verdad, que bonito es carnaval Triste la capital, la lucera del Ecuador, Orquesta La Oreña, con Sandy A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta, todo el mundo se levanta, que bonito es carnaval Más conociendo la voz, más conociendo la voz, de Jesús mirando y canto, de Jesús mirando y canto, que bonito es carnaval Amor imposible mío, amor imposible mío, amor imposible te quiero, amor imposible te quiero, que bonito es carnaval Por el que ama un imposible, por el que ama un imposible, es amante verdad, es amante verdad, que bonito es carnaval Para que lo bailen, costa, tierra, oriente, y la región insula Guambras quiero, guambras quiero, guambras quiero, viejos no Chicha quiero, chicha quiero, chicha quiero, tragos no Y todo el mundo que está bailando, con las palmas arriba ¡Hey! 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 ¡Listo! Con Sandy ¡Porque es carnaval Y vamos a gritar bien fuerte todos! ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!